Ese perverso dólar paralelo que nosotros vamos a pulverizar bajo cuatro puntos nosotros lo vamos a someter, le vamos a torcer el brazo al dólar paralelo El dólar paralelo en la realidad económica venezolana no existe no los quieren imponer como instrumento de guerra financiera, monetaria, psicológica En Venezuela no va a haber ni ha habido ni habrá dolarización nuestra moneda orgullosamente es y será siempre el bolívar Porque nadie puede en este país fijar precios de los productos finales para nuestro pueblo en base al dólar today, no lo voy a permitir, no lo podemos permitir Por eso yo anuncio que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de pago internacional y va a crear una canasta de monedas para liberarnos del dólar y con las monedas de libre convertimiento el yuan, el euro, los yenes, las rupias y las monedas internacionales liberar las amarras del dólar como moneda opresora de nuestro país La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el bolívar En el programa de Henry Falcón promete eliminar los controles de cambio dolarización de la economía Bueno, de verdad yo creo que el candidato Henry Falcón no sabe lo que dice Ese programa se lo escribieron en Nueva York un señor llamado Francisco Rodríguez que es un pelele de los bancos internacionales Esa propuesta de dolarizar y acabar con la moneda venezolana es una propuesta anticonstitucional La constitución fija muy claramente que la moneda de Venezuela es el bolívar Todas las economías del mundo están dolarizadas Es un debate que se está dando en Venezuela No, que hay un sector dolarizado Pero es que siempre estuvo dolarizado Pero yo si te voy a decir una cosa Yo no lo veo mal Pequemos No lo veo mal Me declaro pecador No lo veo mal Donde vamos combinando Un bolívar En batalla A veces débil A veces un poquito más fuerte Ese proceso que llaman de dolarización Puede servir para la recuperación Y despliegue de las fuerzas productivas del país Y el funcionamiento de la economía Una válvula de escape Gracias a Dios existe ¡Suscríbete!